Hola que tal amigos, nuevamente bienvenidos y hoy desde el malecón del municipio de Tolú quiero contarte un poco de este bello lugar. Para empezar hablemos un poco de esta linda región. El municipio de Santiago de Tolú está situado en la costa caribe, en el centro del golfo de Morroquillo, en el departamento de Sucre, Colombia. Para el acceso al municipio tiene el aeropuerto del golfo de Morroquillo y los visitantes también pueden llegar por vía aérea a los aeropuertos de Coveña, propiedad de la Armada Nacional, el de Montería y Corozal. Por vía terrestre Tolú se encuentra a 35 kilómetros de Cincelejo, la capital del departamento. El municipio de Tolú fue fundado el 25 de julio de 1535 por el conquistador Alonso de Heredia y el capitán Pedro de Velasco. La mayoría de los habitantes de Tolú viven de la pesca y el turismo. La mayoría de los habitantes de Tolú está en la costa caribe. El municipio posee un fuerte atractivo turístico con playas para practicar el ecoturismo y diversos sitios de interés turístico como las playas del francés ubicada a 20 minutos del casco principal La caimanera o las cercanas islas pertenecientes al archipiélago de San Verdando apta para el buceo y la pesca deportiva El malecón de la playa es un lugar encantador de Santiago de Tulum que ofrece a los visitantes y residentes la oportunidad de disfrutar de un hermoso paisaje marítimo y estar en contacto directo con la naturaleza Este pasaje peatonal brinda una vista panorámica del mar y los alrededores A medida que caminas por el malecón puedes delitarte con la belleza de la vegetación local Los árboles nativos como la uvita de playa, el mangle, las palmeras, los cocoteros, los almendros enriquece el entorno con su exuberante follaje El malecón cuenta con un andén y ciclorruta a lo largo de su extensión lo que lo convierte en un espacio ideal para caminar, correr o pasear en bicicleta mientras disfruta de la vista al mar También hay plazoleta estratégicamente ubicada frente al mar donde puedes descansar, relajarte y contemplar la belleza del pasaje ¿Cierto que te gustó este bello lugar? Te invito para que sigas disfrutando de un buen contenido cultural, musical y gastronómico en mis redes sociales ¡Hasta una próxima ocasión! ¡Hasta una próxima ocasión!